Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a estar enseñando cómo es que pueden hacer unos hot cakes ricos y esponjositos. Acompáñenme a ver qué es lo que vamos a necesitar para comenzar a hacerlos. Por aquí tenemos leche, harina de hot cakes. Yo utilizo esta que es la que más me gusta, pero ustedes pueden utilizarla de su preferencia. Tenemos mantequilla, dos huevos y para acompañarlos puede ser con lechera, mermelada y plátano. Lo primero que vamos a hacer es en una licuadora llevar una taza y media de leche. Puede ser en la licuadora o bien si tienes batidora o hasta en un refractario puedes molerlo con un globo. No importa. También vamos a estar agregando dos tazas de harina. Esta cantidad se supone que es para 16 hot cakes, pero ahorita les voy a estar diciendo cuántos fueron los que nos salieron. Porque esto depende mucho del tamaño que le des a tu hot cakes, ya sea que los hagas grandes, chicos o medianos. También vamos a estar agregando dos huevos. Y mantequilla, esta la vamos a llevar a derretir. Yo utilizo dos cucharadas. A mí me gusta derretirla y no agregarla directamente, ya que este le da un sabor diferente a nuestra mezcla. Miren, aquí ya se va derritiendo. Una vez que ya esté completamente derretida, la vamos a agregar también a la licuadora. Y esto lo vamos a llevar a moler unos dos minutitos que quede muy bien disuelto, muy bien molido, para que no quede ningún grumo de harina. Y esta es la consistencia que te tiene que estar quedando. Una vez que ya esté lista, la vamos a ir agregando a un recipiente previamente calentado. Yo ya no agrego mantequilla, ya que como saben ya la agregamos. Y así como es como van a ir quedando nuestros hot cakes, vamos a hacer la prueba de que tan esponjocitos están quedando. Mira nada más, súper ricos, esponjocitos. ¿Cuándo es momento de voltear tu hot cakes? Pues mira, una vez que tu hot cakes se vaya haciendo burbujas totalmente en la parte de arriba, es momento de voltearlo. Esto te va a llevar alrededor de un minutito. Y nuevamente vas a dejarlo un minuto para que se termine de coser la parte de abajo. Y así hasta terminar con toda la mezcla. Miren, como les comentaba, a mí me salieron ocho hot cakes grandes y ocho hot cakes chicos. Aquí ya nos habíamos comido dos grandes. Y miren qué ricos. Huelen súper rico. Y pues vamos a comenzar a preparar nuestro hot cakes. Yo utilizo mermelada, pero si tú tienes cajeta, nutella, puedes agregarla. También de fruta, yo aquí tenía plátano, pero puedes agregar fresa, kiwi, la fruta de tu preferencia. Y puedes estar agregando lechera o miel. Este era lo que yo tenía en casa, así que con esto fue con lo que lo preparamos. Y pues vamos a probarlo, quedó súper rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!